Ok, vamos a jugar a un juego antes de empezar con el vídeo ¿De qué creéis que va esta película solo con esta imagen? No, en serio, ¿de qué creéis que va? Ir a los comentarios, darle a like, darle a like, ya que estéis ahí, anda, anda Y decidme qué es lo que os da la impresión, ¿vale? con esta imagen Me os voy a poner el cartel entero porque os comería ese humo en la cabeza ¿Vale? Pero os queda como el culo Es que os queda como el culo, ¿vale? Pero os puedo decir que en el cartel sale un meca, sale un dragón, salen orcos y salen nazis, zombies ¿De qué creéis que va? No sé si os lo he puesto de título en el vídeo, pero ¿de qué creéis que va? ¿Vale? Ok, espero que lo hayáis hecho ya, ya empecemos con la película, ¿vale? Buenas, soy tu de Aitarampeo por comisión Sucker Punch Y la verdad, estoy sorprendido Es muy buena película Pero, o sea, si he subido bien las películas por comisión Habré subido ya Scott Pilgrim Pues Scott Pilgrim es lo contrario de esta película O sea, Scott Pilgrim es una muy buena ejecución Es una muy buena ejecución de acción y tal y pascual Con un muy mal guión Esto es todo lo contrario Tiene un muy buen guión Una muy buena historia Personajes y tal Pero la ejecución es... Mala 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 Está muy sexualizada Es un poco high school dread Que tiene una buena historia Pero hay tetas, culos, bragas por todas partes Y es como lo he hecho en mi relación al final Es algo muy simple No hay nada E incluso es bueno poner tetas, culos, bragas en todo Es algo básico Es algo realista En cierta manera Es realismo puro y duro Pero la cosa es Cuanto no para de hacer slow motions El Estoy esquivando un ataque No Y está esquivando ese ataque Cuando da una voltereta Para que se le vean todas las bragas Y encima haces ¡Tum! En su puto culo Quitas un poco la emoción de la pelea Que está peleando contra un puto samurai Es gigante de 3 metros Con una lanza Que mide más que una puta Casa O con un puto dragón Deja de enfocarme en su genial y hermoso culo Me distraes Bueno, de todas, la verdad Está muy sexualizada Y pierde mucho impacto Es lo único malo de esta película Y es bastante malo, sinceramente Hay mucha sexualización Que en cierta manera tiene su qué Porque si te metes en la historia Y ya sabes por qué está todo tan hecho así ¿Vale? Y aparte es un poco complicada Pero es muy entendible Es la típica película que es fácil de entender Pero jodida de explicar ¿Cómo dice, tío? ¿Cómo dice el sonido? Eh, pero bueno Eh, eh, eh Vamos para allá O sea, eh También no me ha gustado nada la banda sonora Otra cosa es mal ejecutada No van de ponerte música ahí Que es famosa Que le intenta dar impacto Y queda como el orto Son músicas que vas a reconocer Músicas Canciones que vas a reconocer Pero que no pegan nada con la escena O quedan mal O mierdas En serio Lo que es la puesta en acción Está muy mal hecha Tiene un muy buen guión la película Pero todo lo que es la ejecución Está muy pobre Lo cual no hace gracia Porque toda la escena en acción Se ve de puta madre La peli es de 2001, tío ¿2011 o 2001? Mierda ¿2011 o 2001? Ah, no me acuerdo Eh... 2011, perdón 2011 Está... Se ve de puta madre Se ve de... O sea, no he visto aún La Liga de la Justicia Pero he visto los trailers y vídeos Y la Liga de la Justicia Se ve como el orto En comparación con esta mierda película Se ve muy bien El CGI La pantalla verde Se ve de puta madre También tengo que decir Que no paran de ponerme culos Así que se ven bien los culos De todo hay que decirlo Sábulos del dragón Todo demás bien Pero bueno Voy a terminar de toda la historia Que si no este vídeo se va a hacer súper largo Pero tampoco hay mucho que explicar Sinceramente O sea Vamos a ponernos por orden ¿Vale? La protagonista La rubia esta La doll Voy a buscarme los nombres Para que no sepamos Es un subnormal Porque tienen todos nombres de strippers Y es un poco jodido la verdad Es... Sí, todos tienen... Te he sumado un poco la peli Shhh... No veáis esta peli con vuestros padres Estoy viendo mierda Baby doll ¿Vale? Baby doll Es la protagonista Pues bueno Tenemos un flashback Con lo que está pasando ahora Se ve que se le ha muerto el padre o madre Eh... Y... Eh... Se quedan con su padrastro Es la madre Se quedan con su padrastro ¿Vale? Pues esto es un musical Tienes que entenderlo por esto ¿Vale? Se quedan con su padrastro Y vemos como que Él quería la herencia Pero la herencia está para sus dos hijas ¿No? Entonces se cabrea E intenta... ¿Violarlas? Matarlas No estoy seguro Pero se defienden Y lo que hace es llevarla a un loquero Y creo que mata a la niña O sea, tiene una hermanita esta Babyface Y creo que la mata El pavo Y le da la culpa a esta Y le dice que está loca Y la llevan a un loquero Eh... Cuando llega Vemos como el loquero Es un hijo de la gran puta Es un corrupto de mierda ¿No? Que le dice Yo oculto a esta Tranquilo Pero págame ¿Vale? Y lo que hace es una lobotomía Y ya entendemos Que todo lo que vemos Es falso Toda esta película Básicamente es un viaje Al mundo de fantasías Por esta pava ¿Vale? Pero lo mejor es que Dentro de ese viaje de fantasía Que tiene También otro viaje de fantasía ¿Vale? Vemos por primera vez Cuando llega a esto Las protagonistas De la historia En el mundo real Y cuando está a punto De hacer la lobotomía Tenemos La cuesta encena de película ¿Vale? Donde vemos A las demás chicas Vemos a Sweet Pea Que es la Coprotagonista Podría hacer A Rocket La hermana de Sweet Pea A Blondie Que es la de High School Musical Eh... La Vanessa Vanessa Huggins Que la recuerdo Por porno Más otra cosa Sí tuvo una Política Y Amber Que es Jamie Chun Que es la de Eh... Me recordaba mucho No sé por qué A un Ángel Echardi Pero es la de Dragon Ball Evolution La chichi La milk Eh... Y por último Estaba al lado Toda esta mierda Que importa Y el... Scott Glenn Que es el maestro De Dark Devil ¿No? Pero eso Ahora tenemos ahí ¿No? Entonces Van a hacer la lobotomía Y entra en el mundo de Yuppie Y están Como que esto No es una Lo que es Un teatro Barra Boulder Barra Prostípulo ¿Vale? Y esta es la nueva chica Que la han dejado aquí Y va a ser Encomendado Al gran apostador Que es el que le va a hacer La lobotomía En el mundo real ¿Vale? Entonces pasan dos días Y tienen que conseguir Unas piezas Para poder escapar Antes de que llegue el sitio Tienen que buscar Un cuchillo Un mechero Eh... Un... Un mapa Para saber cómo salir Y la llave del tío Para abrir las puertas Y ahora empieza la historia Que es Se unen las chicas Y para cada objeto Tienen una aventura Para conseguir el mapa Eh... Se pelean contra La segunda guerra mundial ¿No? Con zombis nazis ¿No? Y me parece Wolfenstein ¿Vale? Eh... Antes de eso Vemos cómo entra en acción Y intenta el mundo de Yuppie Cuando se encuentra con el tío este De Dark Devil Y le da la pistola Y la katana Y pelea contra Samuráis gigantes Ronins Polla La polla La polla Eh... Entonces empieza la guerra mundial Y consigue el mapa Mientras ella baila técnicamente ¿No? Ella baila Y se encuentra En el mundo de Yuppie Luego tenemos La segunda Que es el mechero En el cual también baila Pero otra vez con un alcalde Y la arranca en el mechero Y otra vez Es por un dragón Dragón, fuego Mapa, guerra Eh... El tercero es un cuchillo El cual, eh... Como tienen que hacerlo rápido Sin que se dé cuenta El cocinero Es como una bomba ¿Vale? Pero ya ya muere una Porque el cocinador La ve y la apuñala I don't understand Pero luego se supone Que en el mundo real Nos explican un poco Lo que ha pasado ¿Vale? Eh... Muere la hermana La Rocket De la... De la compañera ¿No? Muere... La de atrás La de atrás de ahí Eh... Y por último Después de esto El jefe El loquero de mierda En el mundo de Yuppie Mata a las otras dos Por traidoras Deja esta Porque tiene que dársela Al gran loquero ¿No? Que le da mucho dinero y tal Que si te fijas La apuesta es que Tiene que hacer la lobotomía Para que si no pueda decir nada Para que así Le pague el padre Que está ahí ¿Vale? Y la... La otra Entonces Eh... Justo cuando Eh... Van a matarla Porque al tío Le da igual todo ya La otra coge el cuchillo Que tenía La cuchilla aquí ¿Por qué no aquí? Porque no sé La tía está mal la cabeza ¿Vale? No sé por qué no lo mata Pero bueno Eh... Y entonces Escapan Escapan Pero había una quinta pieza Que era ella Ella tenía que sacrificarse Para que alguien escapase Y entonces Sacrifica para escapar Porque no puede escapar Básicamente Entonces cuando se sacrifica Entramos en el mundo real Y le hacen la lobotomía Paf ¿No? Eh... Y descubrimos que todo lo que ha pasado En el mundo real Como que todo lo que ha hecho En el mundo de Yuppie Técnicamente Ha pasado Pero fue más realista O sea Ha quemado El sitio para escapar Ha acuchillado al cocinero Y por eso O sea Cuando cuchilló el cuchillo No acuchilló a la hermana Acuchilló al cocinero Sin querer ¿Vale? Eh... Acuchilló al tío Seguramente Porque intentó hacer algo Eh... Todo está bien conectado Está muy guapo Y encima La chica Sí que escapó Eh... Y se encuentra con el tío De los sueños El Freddy Cuesta Mola mucho Eh... Y encima Al final Queda un poco Todo muy bien y mal Es un final muy gris Muy, muy, muy gris Porque la chica La protagonista La hace la lobotomía Pierde Técnicamente Podría decir que muere Incluso Porque ¿Vale? Eh... Pero Al hacer la lobotomía Como la doctora No la había firmado Y habían falsificado Su firma Pierna al pavo Que es ese acuchillado Aquí, ¿no? Y le pide a la poli Y lo mandan a esto Y encima Dice que va A entregar a su padre Que recordad Que todo esto Que le ha pasado a la chica Es por el padre Que quería la herencia De la madre Toda esta mierda Que ha sucedido La pobre chavala Es porque el padrastro Quería la herencia De la madre Y al final Y al final parece Que va a entregárselo Pero la chica Está lomomotizada Así que Así acaba la historia Me ha gustado Ese final muy gris Por lo tanto Antes El guión de esta película Es muy bueno Es muy bueno Es un final muy 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 gris Una acción muy bien hecha Pero muy sexualizada Así que Creedme que Han puesto demasiada Es como un plato De patatas ¿Vale? Un plato de patatas fritas Tiene que ponerle Un poquito de sal Para que estén bien ¿No? Siempre Pero ¿Qué pasa cuando pones Mucha sal? Que quedan asquerosas Y esto es lo que pasa Con esta película Han puesto mucha sal En las escenas de acción Y demasiados oscuros Y detrás Me joden la acción Hay que saber Es lo que he dicho antes Hay que saber ponerlo bien Pero Quitando eso El guión está muy guapo Y la peli está muy decente Muy muy decente La verdad Lo cual Por la portada que tiene No lo parece Sinceramente Tengo que decirlo Pero bueno Suro todo el vídeo Dad a like Os recuerdo que podéis Pedirme la comisión De esta película En la descripción Tiene los precios ahí Aparte deja un sneak peek De alguna escena Me despido No sé ¿Ponte algún culo o algo? Hay para elegir Deu